Sebastiana Sebastiana hace mucho que se dedica hace dos años ese que es? ese que le puso como se llama? es el remedio lindo un remedio si la gente toma teregría a veces toma mate claro y siempre se puede poner el mismo remedio ah, hielito bueno tiene re chiquito la entrada 5 litros va a tener? si, nos lo regalaron este porque nosotros no teníamos bueno Sebastiana muchas gracias por prepararnos nuestro tereré y vamos a decirle a toda la gente que pase por que kilómetro estamos? estamos en el kilómetro 40 de la ruta 2 van a pasar y saludar a Sebastiana de nuestra parte y llevarse el tereré obviamente gracias muchas gracias por prepararnos el tereré usted es la primera que nos prepara el tereré lo más lindo y que no quedó grabado en el celular pero si en nuestra retina y en nuestro corazón fue ese abrazo sentido de Sebastiana después de que le regalamos una guamba pintada por nosotros es como si el abrazo me lo hubiera dado mi abuela ¡Gracias! ¡Gracias!